Here we have our northern god feeling here, over here our beautiful blues, and over here we have our beautiful brown browns with the soft tones of thick, over here our incredible blues coming the way through, our ice maker over here, all the way through, and of course over here we have that beautiful copper tone. That's right. Thank you. los ganadores y así se va a comenzar el tercer lugar el tercer lugar es el premio bronce y este tercer lugar es una premia que el nuestro jugado es ok tercer lugar del tren vision award y que va a ser entrega del tercer lugar va a ser luisa cabalcanti vamos a recibir la luisa con un fuerte aplauso y el tercer lugar va a ser el equipo número 2 alixandro y morelia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Parabéns para Marcio Parabéns para todos los finalistas de este año de 3 Bichos del Amor Brasil ¡Gracias! ¡Cuántos de tus abuelos! ¡Cuántos más cortos de los abuelos muchos! ¡Gracias! ¡Gracias!